Hola y bienvenidos al primer episodio del podcast, Análisis de Estudios de Neutralidad. Hoy me acompaña el fundador de Estudios de Neutralidad y profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de Kioto, el Dr. Pascal Botas. Bienvenido a tu propio canal, Pascal. Muchas gracias, John, por la amable introducción. Y para todos, estamos presentando este nuevo formato. Así que disculpen si nos estamos divirtiendo un poco hoy, porque realmente estamos probando lo que es posible en este formato de podcast. Estoy muy emocionado por ello, John. Sí, yo también. Y estoy realmente ansioso por leer sus comentarios y ver cómo reciben el nuevo formato. Obviamente, habrá muchos ajustes y retoques menores antes de que lo tengamos bien afinado. Pero si pueden tener paciencia con nosotros hoy, entonces tenemos mucho que cubrir, ¿verdad? Nosotros sí. Y creo que lo primero que preparaste es, de hecho, un análisis de la situación en Siria. Sí, eso es correcto. Así que si has estado siguiendo las noticias, notarás que todo ha vuelto a estallar en Siria. La guerra ha estado ocurriendo desde 2011, por lo que se está acercando a su perthortho año ahora, lo cual es increíble y desastroso, por supuesto. Así que la noticia es que desde la semana pasada, Hayat Tahrir al-Sham ha lanzado su ofensiva en el noroeste y ha capturado mucho territorio del gobierno sirio. Han nombrado su ofensiva Operación Disuasión de la Agresión, lo que muestra que alguien hará aprendiendo del occidente en nomenclatura, si no en tácticas. Así que cubramos lo que está sucediendo en Siria y por qué. Permítanme mostrar el primer mapa que tenemos aquí, las líneas del frente de la ofensiva del noroeste de LiveMap al 29, y podemos ver a medida que avanzamos que ha habido una gran ruptura de Hayat Tahrir al-Sham en el noroeste de Siria. Han salido de la provincia de Idlib y aparentemente han arrasado con todo a su paso. Y si vamos a la situación en diciembre, podemos ver que el EWO ha sido complemento que el Power por los rebeldes por primera vez en la guerra civil siria. Esto es una gran sorpresa, ¿verdad? Quiero decir, nadie vio esto venir. ¿O escuchaste algún rumor de antemano de que Alepo estaba realmente, de alguna manera, bajo amenaza? No. Quiero decir, Alepo es la segunda ciudad más grande de Siria. Imaginarías que es una verdadera prioridad para el gobierno de Assad mantener el control. Y han logrado hacerlo a lo largo de cada ofensiva y cada adversidad que han enfrentado hasta ahora. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que precipitó este colapso? ¿Si fueron nuevas tácticas o equipo del lado de los rebeldes? ¿O si fue un agotamiento de la capacidad de combate de las fuerzas de Assad o de su economía? Lo que sea que haya sido si parece haber cambiado realmente el juego en Siria. Para mí, esto fue una gran sorpresa. Y sé que probablemente llegaremos a esto en un momento. Pero el hecho de que suceda más o menos simultáneamente con el alto el fuego en Líbano, que tienes un conflicto al menos en cierta medida disminuyendo y otro ocurriendo aquí, eso me parece bastante sospechoso. Pero tal vez continuemos con lo que has preparado. Sí, creo que sí. Creo que tenemos que mencionar el hecho de que esta ofensiva comenzó aparentemente el mismo día en que Israel firmó su alto el fuego con Líbano. Obviamente todo está tan interconectado en esta región que solo se puede sospechar que hay algún tipo de vínculo allí. Así que la primera pregunta que me hice al ver a los kurdos y la SDF desde el norte, representados en amarillo aquí, y a Yad Tahrir al-Sham avanzando sobre Alepo desde dos lados con las fuerzas del gobierno retirándose, fue qué sucedería cuando las dos fuerzas entraran en contacto entre sí. ¿Caerían en luchas internas o tenían algún tipo de acuerdo? Y podemos ver claramente lo que sucedió aquí. Las fuerzas rebeldes tenían mucho más poder de fuego, claramente, que los kurdos, y simplemente tomaron el territorio al que los kurdos habían entrado y les dijeron que se fueran. Ahora, obviamente hay algunas cosas sucediendo aquí. Las fuerzas turcas en verde claro, el S.E., Ejército Nacional Sirio, han estado avanzando desde el norte directamente hacia el sur. El HTS ha estado avanzando de un lado a otro, así que los kurdos que avanzaron hacia este territorio alrededor de Alepo y de hecho llegaron primero al aeropuerto de Alepo, entre otros lugares, fueron esencialmente rodeados y obligados a retirarse. Firmaron un acuerdo, o acordaron verbalmente con Hayat Tahrir al-Sham que se retirarían de Alepo a su territorio principal aquí. Pero realmente, lo que esto representa es la ocupación de una gran cantidad del norte de Siria ocupado por kurdos por fuerzas rebeldes no kurdas, lo cual es obviamente una crisis humanitaria en Siernes. Y si los llamamos fuerzas rebeldes, quiero decir, así es como los medios occidentales hablan de ellos regularmente. Pero aquí estamos hablando de combatientes islamistas bastante extremistas, ¿verdad? Y hubo al menos un video muy horrible de una decapitación que estas fuerzas hicieron durante los primeros uno o dos días. Y no son exactamente el tipo de personas que los kurdos han querido en sus territorios hasta ahora. Al menos hasta donde entiendo. ¿Es eso, Momeno, correcto? Sí, creo que sí. Entonces, Hayat Tahrir al-Sham es una organización muy interesante porque, quiero decir, obtienen su herencia de Al-Qaeda y al-Nusra, pero creo que sería injusto decir que son exactamente lo mismo. Ha habido un gran movimiento para, de alguna manera, renovar su imagen para ser más amigables con Occidente, quizás en términos de lo que hacen y en lo que creen. Pero ciertamente, hay una columna vertebral islamista. Creo que cuán extrema es, está en debate. Pero sí, luego tienes al ejército nacional sirio que está absolutamente apoyado hasta el final por Turquía. Y dado que Turquía y la población kurda tienen una larga y complicada historia, creo que se podría decir que los kurdos son reacios a ser ocupados por esa fuerza, digamos. Reluctantes de ser ocupados por esa fuerza. No es así. Lo siento. Al igual que los territorios controlados por los kurdos, son algo que el gobierno turco odia ver, no es así. Esto es algo a lo que Erdogan se ha opuesto y algo en lo que Erdogan ha estado en desacuerdo con las fuerzas estadounidenses allí, que han estado colaborando con los kurdos desde, bueno, tal vez no desde el primer día, pero han llegado a ser el principal respaldo como la gran potencia detrás de ellos. Es esto también, hasta cierto punto, un escritor de Turquía contra las fuerzas de 100 estados, vencí. Creo que es difícil llevarlo tan lejos. Turquía ha estado muy activa militarmente, por lo que parece, pero no en áreas donde la coalición respaldada por Estados Unidos es fuerte. Ha habido algunos ataques turcos en la parte más oriental, pero muy limitados en escala. Y obviamente no es ahí donde están ocurriendo todos los cambios territoriales. La verdadera noticia de Siria no son estos fragmentos alrededor, sino la ocupación de este territorio y la caída de Alepo ante Hayat Tahrir al-Sham. Ahora, creo que es importante preguntar por qué los rebeldes o los islamistas han logrado tanto éxito repentino. Y creo que hay dos, tal vez tres preguntas que podemos hacer. Así que la primera y más obvia es hasta dónde llegará la ofensiva. Parecía que arrasaron con todo en los primeros días. Este conflicto tiene solo una semana al momento de grabar esta ofensiva y parece que los rebeldes solo han sido detenidos al norte de Hama, que está a una distancia considerable de la frontera original. Se apresuraban hacia Damasco desde el principio. Así que la pregunta es, ¿podrán Siria y sus aliados detener a los rebeldes en este punto y estabilizar el conflicto aquí o habrá más colapsos y cambios territoriales en cualquiera de los lados? Es muy difícil evaluar eso sin tener un conocimiento completo y profundo de la situación militar sobre el terreno. Lo cual, dado que estamos recibiendo las noticias a medida que surgen, es obviamente bastante difícil de hacer. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué el ejército sirio se está colapsando tan rápidamente? Y creo que podemos empezar a especular sobre algunas cosas aquí. Quizás ahora sea el momento de hablar brevemente sobre el Líbano, porque tenemos un segmento completo sobre el Líbano después de este. Es bien sabido que el gobierno de Bashar al-Assad y sus fuerzas están apoyados en Siria por una serie de otros factores, incluido Hezbollah. Y Hezbollah, por supuesto, ha sido muy debilitado por dos meses de bombardeo por parte de Israel. Aunque no puedo verificar esto a partir de informes directos en el terreno, hay dos argumentos que he escuchado en apoyo de por qué el ejército de Assad es tan débil aquí en comparación con lo que era hace solo unos años. Uno de ellos es que muchos combatientes y equipos de Hezbollah han sido retirados del escenario sirio hacia el Líbano para ayudar a repeler la incursión israelí o para luchar contra Israel como resultado de los ataques del 7 de octubre y la guerra contra Palestina desde el año pasado. El otro argumento es que debido a la intensidad de ese conflicto, el propio Assad se vio obligado a retirar sus propias unidades de la parte norte de Siria hacia la frontera israelí en caso de que hubiera un desbordamiento significativo en el terreno por parte de las fuerzas israelíes. Ahora, no puedo verificar ninguno de estos argumentos, pero creo que ambos son lógicos. ¿Cuál es tu instinto al escuchar eso, Pascal? Esto tendría sentido porque la mayor pregunta ha sido ¿por qué esta fuerza de combate que una vez fue formidable y que mantuvo su posición? Incluso en el momento en que Alepo fue disputada muy intensamente, creo que alrededor de 2015 hubo combates muy fuertes y las fuerzas sirias de Bashar al-Assad nunca perdieron realmente el control sobre el dominio de la ciudadela, las partes más fortificadas y antiguas de Alepo, mientras que ahora simplemente colapsaron por completo, se retiraron y se rindieron y no hubo muchos combates en primer lugar. Ahora, el elemento sorpresa, por supuesto, fue enorme. Pero por otro lado, como dijiste en la introducción, ¿por qué la segunda ciudad más importante no estaría debidamente defendida? Así que eso tiene que ver con el Líbano. Que tiene que ver con el hecho de que, en general, Hezbollah y las fuerzas de Assad en Siria y también Irán son en realidad parte del mismo sistema que obviamente ha sido degradado por una razón u otra por lo que ha sucedido en Líbano, tendría mucho sentido. La otra explicación sería, por supuesto, que ocurrió una horrible mala gestión. He escuchado esto en otros podcasts que una de las principales frustraciones de los rusos, que son los grandes patrocinadores del gobierno de Assad y sus fuerzas, es que están muy frustrados, no tanto con los turcos o incluso con Israel, sino mucho con su propio aliado, Siria, que no ha logrado erradicar algunas formas de corrupción sistémica dentro de la fuerza de combate. Ahora bien, esto es pura conjetura, no lo sé. Estas son las suposiciones sobre el terreno, pero probablemente sea una combinación de esos factores que van de la mano. Sin embargo, si me preguntas cuál es la causa más inmediata, apostaría por la forma en que las fuerzas sirias estaban trabajando con Hezbollah a cualquier nivel y que de hecho, el debilitamiento o las de Hezbollah, we should guess ni el efecto secundario de haber impactado y fuertemente a las fuerzas asirias. Sí, creo que es un análisis muy bueno y no se puede descartar el potencial de corrupción. Obviamente, no estamos basando esto en evidencia periodística, que creo que es bastante escasa en cuanto a la organización interna del ejército árabe sirio, pero ciertamente es una posibilidad a considerar. Por otro lado, no solo está el argumento de cómo el ejército de Assad es de repente tan débil, sino también quizás cómo los rebeldes son de repente tan fuertes. Y la pregunta ahí es quién o qué convirtió a estos rebeldes en una fuerza de combate efectiva en los últimos cuatro años. Y si vas a especular sobre qué armas o equipos podrían haber sido suministrados o quién estaría involucrado, qué actores de poder regionales tendrían interés en este tipo de desarrollo, ¿a quién sospecharías de ese tipo de cosas? Bueno, quiero decir, sin ninguna prueba de esto, solo diría que una cosa lógica que podría suceder aquí es que en realidad hay alguna tecnología suministrada por Occidente involucrada. Y hemos visto esto una y otra vez. Como Estados Unidos y también Europa estuvieron activamente involucrados en operaciones clandestinas para apoyar a cualquier tipo de enemigo de tu enemigo, ¿verdad? Incluso a expensas de que luego potencialmente se conviertan en el próximo ISIS, literalmente, o los talibanes en Afganistán en la década de 1980, ¿verdad? Este uso de proxies para debilitar a un enemigo principal tiene una larga historia. Nuevamente, aquí tampoco tengo nada a lo que pueda señalar, como un documento o un memo. Ahora tenemos discusiones sobre las armas que estamos viendo desplegadas, algunas de las cuales parecen apuntar hacia equipos occidentales o al menos también equipos turcos hasta cierto punto. Tal vez, ¿encontraste en tu investigación alguna indicación de esto? Entonces no encontré nada que se pudiera describir como una prueba concluyente. Y obviamente, como no soy un experto en equipo militar, no puedo decir a partir de las fotos que he encontrado qué equipo es cuál. Tengo una foto que me gustaría mostrar en un momento si puedo averiguar cómo hacerlo de una foto tomada por los rebeldes en Alepo habiendo capturado lo que ellos afirman ser un sistema Pansir 2 ruso. Muchos de ellos llevan lo que parece ser un equipo bastante razonable, incluidos cascos de combate con las ranuras para GoPro que a menudo se ven en los más modernos. Me preguntaba si nuestra audiencia podría echar un vistazo a eso y ver si reconocen alguno de los equipos en esa foto y determinar si ha sido capturado del ejército de Assad o si ha sido suministrado por alguna otra potencia. Lo mostraremos en un momento cuando averigüemos cómo hacerlo. Pero lo otro que creo que es realmente importante es que los rebeldes han estado usando muchos drones en esta etapa del conflicto, lo cual no habíamos visto antes. aunque, mientras buscas la imagen, quiero decir, la guerra con drones es una de las mayores revoluciones en la guerra militar que hemos visto en los últimos, diría yo, tres años. la guerra con drones no era algo antes de que el conflicto ucraniano estallara a gran escala en 2022 y de repente quedó claro que estos drones cambiaron todo el juego estratégico en el terreno para las fuerzas de artillería, ¿verdad? no es tanto su impacto como un reemplazo de los sistemas de misiles, sino como un medio de vigilancia del territorio. Curiosamente, muy similar a la forma en que los globos comenzaron a cambiar la guerra a finales del siglo XIX en el sentido de que podías ver lo que estaba sucediendo. Y creo que esta guerra con drones que ahora está ocurriendo nuevamente es algo que probablemente se esperaba más, ya que los drones en cualquier nuevo teatro de conflicto se volverán significativos. Un punto más sobre ellos, sin embargo, es que no necesariamente necesitas una gran base de fabricación para esto, ¿verdad? Estos drones, especialmente los que los ucranianos han estado usando, son como drones comerciales fabricados en China, los que tú y yo podemos comprar en cualquier tipo de tienda de hardware o tienda de informática. luego los reconfiguran para llevar bombas y bombetas y vigilar un área, lo cual es bastante fantástico. Suena como alta tecnología, pero en realidad es más baja tecnología en la forma en que puede ser desplegada y obtenida, especialmente. así que ¿cuál es tú? Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, concuerdo con eso, absolutamente. Absolutamente. Los drones son una tecnología muy barata y creo que Ucrania afirmaba que podrían esencialmente producirlos a un ritmo de 100 por día durante el próximo año, lo cual probablemente sea una exageración, pero sí demuestra cuánto se pueden producir en masa estas cosas. Ahora, los informes de estos drones los han llamado drones Shaheen. Shaheen es el nombre de un drone que en realidad es de diseño jordano y es un drone kamikaze, un drone suicida. Ahora, lo interesante a notar, sin embargo, es que Shaheen es también creo la palabra árabe para Halcón. Así que podría ser solo una palabra genérica para drones de combate. No hablo árabe, así que no puedo decírtelo, aparte de ese diseño en particular, pero si son de diseño jordano, entonces creo que es una característica interesante a destacar. La última cosa son los drones de los que quizás hayas oído mucho en el contexto de Ucrania, que son los drones Shahed, que podrían sonar similares, pero son una tecnología completamente diferente. Son un drone iraní que es más grande y más caro en general, hasta donde yo sé. Ahora, la foto que mencioné antes es esta. Creo que es Hayat Tahrir al-Sham en Alepo. Creo que es Hayat Tahrir al-Sham en Alepo. Incluso me imitar un poco el tamaño de esto. Solo dame un segundo. Lo pondré aquí. ¿Puedes escribirlo un poco más? Claro. Para cualquiera que solo esté escuchando, tienes un grupo de árabes, de lo que parecen ser hombres árabes con equipo de combate de todo tipo, portando rifles de asalto y vistiendo una mezcla de equipo de camuflaje, gorras de béisbol y cascos protectores parados frente a lo que parece ser un sistema antiaéreo o de defensa aérea. Lo que noté antes son las ranuras para GoPro en los cascos, lo que implica que no son tecnología obsoleta. Son al menos resonantes. Cuando he visto imágenes de Ejército Árabesidio, no parecen más equipados que este. Creo que es justo decir sobre HTS que estamos viendo a dos adversarios iguales, al menos en términos de su equipo de infantería, lo cual es una guía limitada para evaluar su efectividad general. Pero luego, por supuesto, este es un grupo de personas que acaban de capturar la ciudad. Se puede esperar que también hayan saqueado un montón de armamentos que quedaron atrás. Podrían haber sacado todos estos cascos directamente del almacenamiento. Y eso, pues este está representando en exceso santos capacitarios generales. Así que solo una prueba es que causa una. Así que, solo una palabra de cuotión. de cuotión, pero ese es exactamente el punto que... Correcto, correcto. Pero ese es precisamente el punto que mucha gente ahora intentará averiguar. ¿Cómo fue posible que los sirios no lo vieran venir, verdad? Quiero decir, si este es un ataque bien preparado y bien estructurado con buen equipo, al menos las fuerzas en la región deberían haber tenido algún tipo de información al respecto. Es lo mismo que nos preguntamos sobre el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, ¿verdad? Y esto lleva a mucha gente a especular todo tipo de cosas sobre este ataque que se conocía o se anunció, pero no se tomó en serio, o si fue a propósito o no, lo que sea. Pero la pregunta es, ¿cómo son posibles maniobras tan grandes sin que se permita realmente al otro lado hacerlo? Porque de nuevo, tienes que reunir muchas fuerzas para esto y mucho equipo, lo cual es algo que uno pensaría que al menos alguien tan tecnológicamente avanzado como los rusos, que están directamente aliados con Siria, de alguna manera lo detectaría en su vigilancia, pero aparentemente no. Ese es un muy buen punto. Creo que aunque las capacidades de inteligencia de la Siria, de Assad e Israel son completamente incomparables en términos de tecnología, recursos, financiación y demás, al menos esperaría que los rusos estuvieran un poco más atentos a eso. Sin embargo, también vale la pena señalar que HTS, como muchos de los grupos sirios, son por naturaleza una fuerza militar bastante dispersa. Y por lo tanto, quizás sea más difícil realmente identificar un aumento militar allí. Pero sabemos que los rusos estaban al tanto de que algo estaba sucediendo porque intensificaron su bombardeo, sus ataques aéreos en Idlib desde tan temprano como octubre. Así que estaba claro que tenían alguna idea de que algo estaba sucediendo. Y de hecho, los ataques aéreos han continuado a lo largo de esta fase del conflicto la semana pasada en Idlib y otros territorios rebeldes y otros territorios rebeldes y otros territorios rebeldes rebeldes. El problema parece no estar en el aire, sino en el suelo. Que los sirios fueron incapaces, por la razón que sea, de resistir este ataque o quizás, como dices, de predecirlo. El siguiente punto que quiero destacar es que independientemente de quién creas que puede o no estar apoyando a HTS, y uno imaginaría que tienen que ser apoyados por alguien. Esto no puede ser un ensamblaje puramente autóctono y autodirigido de una fuerza militar. Los ejércitos requieren mucho apoyo económico sin nada más, solo para operar. Vale la pena señalar que la única región con la que la provincia de Idlib limita a parte de la Siria de Assad es Turquía. Así que cualquiera que esté apoyando a HTS, uno imaginaría que tendría que hacerlo con el entendimiento tácito de Turquía, ¿verdad? Claro, claro. Por eso otros podcasters señalan a Turquía y la influencia de Erdogan y la posibilidad de que esto fuera básicamente Erdogan vengándose de humillaciones previas por parte de Rusia. Esa es una de las teorías que circulan por ahí. Pero quiero decir, ¿de qué otra manera llegarías a estas posiciones? Exactamente, tendrías que anticipar algún tipo de participación turca o al menos hacer la vista gorda si alguna otra fuerza estuviera apoyando a HTS aquí. Pero sí, para aquellas personas que quizás no han seguido de cerca la situación en Siria, vale la pena señalar que ha habido una serie de importantes intervenciones militares turcas en Siria. Y Turquía y Siria, su relación, creo que es realmente clave para entender cómo se ha desarrollado la guerra civil siria. Porque hasta 2011, Turquía y Siria en realidad tenían muy buenas relaciones. hasta donde yo sé, tenían fronteras razonablemente fluidas. Participaban en el comercio y la cooperación en varios temas internacionales. Pero ya para finales de 2011, Turquía había cambiado completamente su postura hacia el gobierno de Assad y más o menos se alineó con el resto de la OTAN al declararlo un gobernante ilegítimo, exigiendo un cambio de régimen y apoyando y financiando activamente a los rebeldes en Siria. Así que ese es un cambio de posición realmente interesante. ¿Qué crees que a nivel geoestratégico podría haber informado esa decisión? Esto ha sido para mí uno de los grandes enigmas como cómo fue posible que Siria se desmoronara tan rápidamente. Quiero decir, sabemos que Siria estaba en la mira cuando se trataba de los aliados occidentales, pero generalmente pienso en Turquía como algo separado. Uno de los grandes factores para Turquía, para Erdogan, fue definitivamente la población y esta cuestión de los kurdos y el odio visceral de Erdogan hacia el ala militante kurda dentro de Turquía, el PKK y también la representación kurda dentro de Turquía. Y de hecho, Erdogan es responsable de poner fin a la reconciliación kurdo-turca, lo cual también se representó por el hecho de que había una facción kurda entera, una relativamente grande, en el parlamento turco. Había un ala política del PKK presente allí y si no me equivoco, fue en 2015 o incluso antes, cuando Erdogan básicamente disolvió el parlamento y comenzó a arrestar a estas figuras políticas para mejorar su propia posición dentro de Turquía y luego convocó a nuevas elecciones, deshaciendo gran parte de la buena voluntad que había ocurrido anteriormente. Y luego, la naturaleza transnacional de los kurdos ha sido un problema para él desde siempre. Comenzó a establecer zonas fronterizas dentro de Siria, zonas de amortiguamiento, que según mi conocimiento han estado funcionando bastante bien Turquía, aunque no para Siria, y ciertamente no para los kurdos. Este juego de poder geoestratégico, de intentar manejar no solo los resentimientos que tiene Erdogan, sino también todo el aspecto de control de población de esas áreas fronterizas, creo que debe desempeñar un papel importante en estas decisiones. ¿Crees que las ganancias territoriales o materiales son una parte importante de esta decisión o estrategia, o se trata más bien de controlar a esas poblaciones? No creo que nadie, excepto estos rebeldes, los rebeldes moderados como los llama Occidente, o estas fuerzas de combate muy islamistas, tenga serias ambiciones territoriales. Lo siento, debo decir nuevamente, que Israel, aparte de eso, porque, por supuesto, Israel ocupa los altos del Golan, que es territorio sirio. Supongamos que Israel no es una fuerza directamente involucrada en esto que podría ganar territorialmente. No he oído a nadie sugerir que Turquía podría estar interesada en más tierras, aparte de estas zonas fronterizas, estos territorios de amortiguamiento, también para ubicar poblaciones. Entonces, es más una cuestión de cómo. Para Turquía, es más una cuestión de cómo crear un cinturón de seguridad y un cinturón de control de población a su alrededor, en lugar de intentar absorber más. Porque, de nuevo, quiero decir, si Turquía comenzara a absorber más personas de estas áreas fronterizas, serían poblaciones que en realidad no acoge, al menos, no los nacionalistas de Erdogan. En realidad, no querrían a esas personas dentro de sus territorios. Ya es bastante problemático que haya una gran población kurda que... Por supuesto. Quiero decir, mi lectura bastante superficial de la situación en ese momento era que tal vez era tan simple como que Turquía no quería estar del lado perdedor. Quiero decir, habían visto lo que se avecinaba para Irak y quizás esperaban que Siria colapsara mucho más rápido de lo que lo hizo, como muchos de los regímenes en la llamada Primavera Árabe colapsaron bastante rápido. Quizás no contaban con que la guerra civil siria durara tanto tiempo y pensaron que podrían estar mejor si se alineaban con Occidente en sus intentos de intervenir militarmente de manera más directa en Siria de lo que realmente lo hicieron. Quiero decir, lo hicieron. Turquía intervino directamente. Turquía sí, pero Occidente no. Ah, lo siento, lo siento. No pude identificar ninguna facción dentro de Occidente, dentro de la OTAN, que fuera principalmente responsable de eso. pero sabemos que encaja dentro del diseño más amplio de las operaciones de cambio de régimen que realmente comenzaron en Irak y luego pasaron por Libia y básicamente terminaron en Siria, donde el cambio de régimen quedó inconcluso, ¿verdad? Quiero decir, Assad, Damasco, estaba a punto de caer y luego no lo hizo debido a la gran resistencia que especialmente los rusos estaban dando y el estancamiento al que se llegó. Pero para mí, quiero decir, sabemos que todavía hay personas en Washington y en Bruselas que piensan que Assad necesita irse. Quiero decir, necesita sufrir el mismo destino que Hussein. Necesita sufrir el mismo feo que Hussein y Gaddafi. Y Gaddafi, sí. En mi recuerdo, hubo dos incidentes importantes donde la intervención militar directa o al menos una llamada zona de exclusión aérea era probable. Uno de ellos en 2013 después de los ataques químicos en Ghouta y el otro en 2016. Aunque no recuerdo los detalles exactos, creo que hubo una votación en el Parlamento del Reino Unido sobre una zona de exclusión aérea en Siria y su imposición. Ahora, podría estar equivocándome ligeramente en la fecha, pero parece que estuvimos muy cerca. Y ciertamente las personas con las que hablé en el ejército británico en ese momento estaban convencidas de que el próximo lugar donde probablemente serían desplegados era Siria. Así que creo que estuvimos muy cerca de eso. Solo quería mencionar sobre el lado de Turquía y Siria y sus intervenciones militares. Entonces encontré cinco grandes operaciones militares llevadas a cabo por Turquía en Siria que son la operación escudo del Éufrates en 2016-17, la operación Rama de Olivo en 2018, la operación Fuente de Paz en 2019, la operación escudo de Primavera en 2020 y lo que actualmente se llama operación Amanecer de la Libertad encabezada por el SNA respaldado por Turquía que está ocurriendo ahora mismo. Hay algunas cosas que noté sobre ellas. En primer lugar, han adoptado la nomenclatura clásica occidental de llamar a lo que es efectivamente una ofensiva militar con el nombre más pacífico que se pueda encontrar. Aparentemente, cuanto más ofensiva es la operación, más pacífico es el nombre que se le encuentra, lo cual no puedes evitar reírte un poco. Sería hilarante si no fuera tan trágico, al igual que con las operaciones en Irak y Afganistán y demás. Estas operaciones mataron a decenas de miles de personas bajo el nombre de paz y libertad, ¿verdad? Pero bueno, lo siento, eso está fuera de tema. No, absolutamente, y vale la pena señalarlo y enfatizarlo. Una de las dificultades de cubrir este tipo de material es que llega a un punto donde se instala una especie de humor de trinchera y entiendo que eso puede parecer quizás insensible para las personas que están mirando, pero creo que necesitas algo así solo para pasar por todo el material a veces. Quiero llamar la atención en particular sobre la operación escudo de primavera, que fue la última gran operación militar en Siria antes de la que está ocurriendo ahora. eso fue en 2020. Eso fue en 2020. Esencialmente, una combinación de fuerzas sirias y rusas estaba empujando a los rebeldes hacia atrás en todos los frentes en Idlib. Fue solo la intervención del ejército turco, la intervención directa del ejército turco contra el ejército sirio, lo que detuvo esa ofensiva. Las discusiones y negociaciones resultantes entre Erdogan y Putin resultaron en el tipo de conflicto congelado que hemos tenido durante los últimos cuatro años. Y creo que eso es particularmente importante. La razón por la que HDS todavía sobrevive para lanzar ofensiva y tomar a Leipol es porque el ejército turco que se intervino directamente para Secours hace cuatro años. Correcto, correcto. La intrincada red de estos jugadores individuales es enorme, también porque hay muchos jugadores más pequeños y menores, ¿verdad? Que aún logran moverse de manera considerablemente independiente. Aunque la pregunta siempre es ¿de dónde obtienen el dinero y las armas? Sí, por supuesto. Pero por favor, sí. Sí, por supuesto. No, solo quiero seguir adelante porque soy consciente de que este segmento está ocupando mucho más tiempo del que esperábamos porque ha sucedido mucho. Y vale la pena señalar que los grandes perdedores de esto ni siquiera son Assad, aunque estoy seguro de que sus fuerzas habrían sufrido un gran golpe moral al perder a Leipol. No creo que ninguno de ellos lo hubiera visto venir y sería interesante ver cómo pueden recuperarse de esto. Pero también los kurdos del norte de Siria acaban de ver su territorio completamente invadido por fuerzas básicamente hostiles. Hubo un informe de que decenas de miles de refugiados que habían huido de la invasión turca anterior de Afrin en esa operación en 2020 ahora están atrapados en el bolsillo cerrado de Tal Rifat básicamente sin agua ni comida en temperaturas heladas esperando un corredor para que puedan regresarse al territorio controlado por los kurdos. Así que parece que otra gran ola de personas desplazadas ha sido por esta operación. Sí, lo que inevitablemente volverá a crear presión sobre Turquía en realidad y dependiendo de cómo vayan las cosas también sobre la Unión Europea. Pero la dirección de los flujos de refugiados de esta consecuencia aún no está clara. Sí, eso es ciertamente cierto. También deberíamos mencionar lo que está haciendo Occidente aquí porque creo que siempre vale la pena señalar lo que está haciendo Occidente porque bueno, nosotros somos Occidente y técnicamente tenemos más control idealmente sobre lo que está haciendo Occidente que sobre lo que está haciendo cualquier otra persona incluso si no resulta de esa manera. Así que creo que es justo decir que la estrategia de Occidente en torno a Siria dado que se les ha negado un apetito público por la guerra y por la intervención militar directa ha sido muy limitada a tratar de cortar las conexiones de Assad con Irán, Irak y cualquiera que pueda apoyarlo. Por eso las bases militares de Estados Unidos están en la región kurda en el este. Y recientemente mientras se llevaba a cabo esta ofensiva Occidente no estaba hasta donde puedo decir en absoluto involucrado en los combates en el noroeste mediante ataques aéreos o algo por el estilo. Pero estuvieron involucrados en el este bombardeando Deir ez-Zor y el cruce fronterizo hacia Irak en Suwaya. También hay informes de que elementos de las fuerzas de movilización popular de Irak estaban enviando sus propias unidades, posiblemente miles según algunos informes. Aunque nuevamente nada de esto puede confirmarse a través de ese estrecho cruce fronterizo y Occidente está en una muy buena posición para interceptarlos. Mostraré el mapa en un segundo. Precisamente por la razón de que hay una sola carretera, más o menos una sola autopista que va desde ese cruce fronterizo hacia el norte y luego cruza desde Deir ez-Zor hacia Damasco y no se puede cruzar directamente allí porque el desierto sirio está en el camino y por eso es muy fácil para ellos interceptar esa línea de suministro. Lo siento, no tengo ese mapa aquí. Ningún problema, veamos. Así que esa es la participación de Occidente bajo el nombre de la coalición internacional. No creo que nadie haya identificado realmente a quién pertenecen los aviones de la coalición internacional, pero sospecharía que es la fuerza aérea americana o sus aliados. Eso parece una apuesta segura. Sí, especialmente si hay algún tipo de campo petrolero valioso cerca, como sabemos bien, antes y después de los comentarios de Donald Trump sobre el petróleo. Tenemos el petróleo, nos quedaremos con el petróleo. Y sabemos que han estado sacando petróleo de contrabando de Siria todo el tiempo, al menos desde 2016, si no 2017. El petróleo sirio, ¿verdad? Sí, la región kurda controla básicamente todos los campos petroleros de Siria. Y esa es la región que está salpicada de bases militares estadounidenses y tropas sobre el terreno. Así que sí, está muy claro cuáles son las prioridades de Estados Unidos en la región. Sí, lo cual probablemente también es una indicación de por qué lo que está sucediendo ahora mismo está ocurriendo allí en Alepo y no cerca de los campos petroleros. Porque si fuera así, ya tendríamos intervención de la OTAN y más tormentas de libertad y así sucesivamente, tratando de proteger los campos petroleros. Pero tal vez eso sea demasiado cinismo en este punto. John, ya llevamos 40 minutos. Creo que tenemos que concluir la primera parte de nuestro podcast. Hay algo que agregar desde tu punto de vista sobre la situación. Porque acababas de darnos la conclusión. Sí, no, solo iba a preguntarte sobre las predicciones para Siria. Por lo que puedo ver, sin tener una comprensión realmente detallada de lo que está sucediendo sobre el terreno, podría ir en cualquier dirección. Creo que hay potencial para que los rebeldes empujen a los sirios a un lado y entren en Hama y quizás más allá, en Homs. Ciertamente, si llegan a Homs, entonces ya estamos anunciando el fin del gobierno de Assad, incluso, si no el de la guerra civil siria. Pero igualmente, podría ser que los rebeldes se hayan extendido demasiado y que cuando se encuentren con las unidades más disciplinadas y mejor entrenadas del ejército sirio, como la Cuarta División Blindada o la Guardia Republicana Siria, sus éxitos se evaporen. Así que no sé qué va a pasar después, pero creo que posiblemente lo menos probable que ocurra es una estabilización en las fronteras actuales. No, no necesariamente habrá una resistencia. Una gran pregunta en mi mente es, ¿es esto todo? Y es Siria el objetivo principal. Porque mientras hablamos, y probablemente entraremos en este tema la próxima semana, hay otra gran crisis emergiendo. Y esa es Georgia y las protestas del gobierno que están ocurriendo allí, que son cualquier cosa menos orgánicas, por lo que puedo ver. Mañana hablaré con Lhasa Kassarazzi sobre esto. Pero si en Siria ahora tienes una situación muy desordenada y combinas una situación desordenada en Georgia, que son ambos lugares estratégicamente muy importantes para Rusia, entonces podría haber un elemento de intentar presionar a todos los aliados de Rusia. No aliados, perdón, esa es la palabra incorrecta. Quiero decir, Georgia no es un aliado de Rusia. El gobierno georgiano actual no es un aliado. Eso simplemente no es el caso. Esto es lo que Occidente intenta vendernos, pero ese no es el caso. El punto es que esta es una región estratégicamente importante. Si Georgia experimentara un segundo Maidán y básicamente forzara la mano de los rusos en términos de cómo controlan estas dos provincias georgianas o tal vez incluso provocara más intervenciones allí y atara a las fuerzas rusas, podría haber un juego más grande en marcha que aún no es completamente transparente. Soy muy suspicaz con respecto al momento en que estas cosas suceden al mismo tiempo. El alto el fuego en el Líbano, la escalada en Siria y las protestas masivas en Georgia, como las protestas tipo Maidán. Estoy esperando que llegue más información, pero en realidad tal vez Siria ni siquiera sea el objetivo principal aquí. Tal vez el objetivo principal esté mucho más al norte. Y con eso creo que podemos concluir. Por favor, háganos saber sus pensamientos en los comentarios. Habíamos planeado cubrir un poco más, pero este es el primero de estos que hemos hecho y por eso tenemos dificultades de crecimiento solo tratando de organizar todo. Por favor, tengan paciencia con nosotros y esperamos ofrecerles una experiencia más pulida la próxima semana. Pero háganos saber sus comentarios, qué piensan del nuevo formato y si es fácil de escuchar. Y lo más importante, qué les gustaría que cubriéramos a continuación. qué temas en las relaciones internacionales son importantes para ustedes y sobre los que les gustaría conocer la opinión y experiencia de Pascal. Y sí, esperamos escuchar de ustedes. Muchas gracias y adiós de mi parte. Gracias, John.